¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pero yo quiero hoy como lo vi menos. Ah, ya. ¿Qué quieres? Yo no haría donde nunca vi. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No sé la hora de estar con su mundo. Sé que un día llegará a la vida de Dios. Sí, no, 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 ¡icaragornos! ¿Qué quieres? ¡Dale tus manos! Es para el paciente en el medio de tu vaso uniraz Y si él te descuido a un poco Yo le guardaré en tu vida Me caemos como tú ¡Gracias!